No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno. Una investigación periodística reveló que Pío López Obrador, hermano del presidente, apareció en un video recibiendo millón y medio de pesos para la campaña de Morena de 2018, mientras que su prima hermana, Felipa Obrador, obtuvo contratos en Pemex por 365 millones de pesos. De acuerdo con otra investigación periodística, los hijos del presidente tampoco han sido el mejor ejemplo. Al menos 12 amigos de Gonzalo y Andy López Beltrán, hijos del presidente, se han incorporado al gobierno durante la actual administración. El presidente también asegura que su administración terminó con la época de privilegios de la alta burocracia. Documentos hackeados a Sedena por el colectivo Guacamaya muestran cómo el dinero y poder han rodeado al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, así como viajes de lujo de altos militares alrededor del mundo. Otra investigación reveló que Manuel Barlet, director de la CFE, ha amasado una fortuna de 23 lujosas casas que no corresponden a sus ingresos como servidor público. De tal palo tal astilla. En 2020, el IMSS compró a León, hijo de Manuel Barlet, 20 ventiladores COVID a sobreprecio. Solo hay dos caminos a tomar estos dos segundos. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Tras este resbalón en su arranque de campaña, la candidata de Morena PT Partido Verde, Claudia Sheinbaum, dijo que continuará la política anticorrupción del actual gobierno. Continuar con los principios que dan origen a este movimiento, erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. De Claudia Sheinbaum no se escucha absolutamente nada, una repetición de cosas que ya escuchamos hace seis años. La banderada del PAN PRI y PRD Xochitl Galvez dijo que en su gobierno no habrá cabida a los corruptos. Sí va a haber castigo a los corruptos. De una vez lo adelanto. Si haya hecho algo indebido, tendrá que pagarlo. Ojalá que Xochitl sí lo haga. Expedientes completos en contra de servidores públicos que todavía están en activo y servidores públicos podrían hacerlo sin problema. Hasta el momento el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, no ha dado a conocer su plataforma anticorrupción. Leonardo Ferrera, Meganoticias.